Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Año 2014. Burning Man, mi primera experiencia vital en Burning Man. Gracias a mi amigo Eduard Zaydelman, a quien conocí en Ibiza un año antes, cuando yo vivía todavía en Ibiza. Trabajaba como director de marketing en Amnesia y donde él me prometió que iba a hacer posible que yo estuviera en Burning Man. Bueno, llegué a Burning Man haciendo un triatlón, un ultra triatlón, 574 kilómetros, 467 en bici, 6 de natación en el lago Tahoe y 100 de carrera desde Reno a Burning Man, a Gerlach, en el desierto de Black Rock City. Conocí a Eduard y Eduard me contó algo llamado una metodología para el alto rendimiento, el método de Rose. Y ahí conocí a su profesor, a Rick, o Ricardo Suárez. Y dije, mmm, qué interesante. Tuve una conversación con Ricardo en, cuando yo vivía en Bogotá, trabajaba allí con Engage, una agencia de transformación digital que lanzamos en el año 2014, 2015 y 2016. Una bonita aventura, pero que terminó debido a la devaluación del peso en el país. Recuerdo la conversación con Rick y me dijo, tengo un método que va a ayudarte a llegar a tu alto rendimiento, al pico máximo de rendimiento que puedes rendir. Y de forma completa. Y entonces dije, guau. Pero en esos momentos su entrenamiento estaba fuera de mi alcance, económicamente hablando. Estábamos en un momento de austeridad y de abrocharse en el cinturón porque estábamos en demasiados proyectos y demasiadas inversiones. Así que en ese momento sentí que no fue la oportunidad. Pero más tarde, en 2015, me encontré con Rick en un evento en Costa Rica, en el Do Lectures. Do Lectures son como unas conferencias TED, pero más al estilo Burning Man. Y en una de esas Do Lectures que me invitaron en Costa Rica, me invitó Eduard Zedelman, que fue el que lo organizaba, conocí a Rick. Y después de mi charla que se llamaba Pick Yourself, Elígete a ti mismo, la cual voy a poner en las notas de este podcast por si quieres verla. Rick me dijo, Irra, tú y yo vamos a hacer un experimento, un experimento llamado el experimento de alto rendimiento y te voy a enseñar cómo alcanzar tu alto rendimiento a través de la metodología de Rouse. Y ese es el viaje que empecé en ese momento y que hoy, habiendo dejado de practicar de Rouse, me ha llevado donde estoy a desarrollar esa metodología y esa validación científica que llevo desde 2015 trabajando, llamada alto rendimiento holístico, en el cual de Rouse es una pequeña parte de ello, pero fue una gran parte que me ayudó a entender un montón de cosas sobre cómo el cuerpo trabaja como herramienta holística, como elemento holístico, como un todo. Y eso me abrió, ese experimento, me abrió las puertas a todo lo que ha venido después, que no ha sido poco. Previamente con las puertas que ya venía abriendo antes. Y eso es lo que voy a contarte hoy, aquí, ahora, mismo. Bienvenido o bienvenida al alto rendimiento. Disrupt everything. Explora los márgenes o muere intentándolo. Pues sí, aquí estoy. Voy a diseccionar el experimento de alto rendimiento, el experimento método de Rouse, que llevé a cabo con Rick. A partir de diciembre del 2015 y que nos mantuvo conectados trabajando entre dos o tres días a la semana durante más de dos años. ¿Cómo alcanzar el máximo rendimiento en vida y trabajo? Esto es lo que voy a diseccionar de construir y desgranar para ti hoy en Disrupt Everything Podcast Series, episodio 118. Primero, decirte que Rick, pues Ricardo Suárez ha sido entrevistado en el podcast. Dejaré las notas, en las notas del podcast podrás encontrar el link. Y Eduard Zeidelman también. Los dos con unos temas realmente interesantes, por si quieres comprobarlo. Recuerdo en ese entonces que llevaba alrededor de 10 meses practicando Bikram Yoga, que ahora ha habido un gran revuelo, ¿verdad? Recuerdo ahora mismo que cuando empecé, compartí la experiencia con eso, para darte un poco más de contexto con Eduard. Y en ese momento me habló de algo que él hacía meses que practicaba y que le estaba llenando por completo, tanto en su actividad deportiva como profesional y personal, el método de Rouse. Vaya, nunca antes había escuchado hablar sobre ello, me pregunté, me dije a mí mismo. Cuando le pregunté a Eduard, me pareció un poco difuso. Entonces Eduard se ofreció a presentarme a su instructor, profesor Ricardo Suárez, un portugués que llegó a Nueva York y fundó una de las más conocidas academias de esta disciplina, de Rouse Tribeca. Tribeca, perdón, Tribeca. Así que si vas por Tribeca y vas a De Rouse, entra, dile hola Rick y dile que vienes de mi parte. Hablé varias, además seguro que te ofrece entrenar un día y no estaría mal que lo probaras. Si te apetece y resuena ya estás en Tribeca o Tribeca, ¿no? Hablé varias veces con Rick, como decía en la intro. Estuvimos a punto de empezar a practicar juntos, pero nunca llegamos a un punto de acuerdo. Primero, pues eso, por un tema también realmente de prioridades, pero también por mi agenda, por aventuras, desafíos y momentos profesionales en el que nos encontramos cada uno. Nunca cuadro hasta que cuadro. Lo increíble del trabajo que hace Rick es que desde Skype trabaja con empresarios y emprendedores y atletas y otras personas de diferentes partes del mundo, utilizando el método de Rouse para incrementar y potenciar su rendimiento personal y profesional a base de técnicas y ejercicios, los cuales forman parte de esta práctica. En cierta parte, él, su trabajo tan eficiente me inspiró a que diera un paso a poder crear el programa de ultra productividad, el programa, el método al completo online que cree y que actualmente hay 100 personas trabajando en él y que estamos a punto de acabar ya. Bueno, vamos un poco en profundidad con esto. ¿Qué es el método de Rouse? Como rescaté de su filosofía original, este método fue fundado en Brasil en 1960 y se extiende por todo el mundo y combina las tres filosofías complementarias que impactan en el rendimiento físico, emocional y mental de la gente que lo practica. Cuando los practicantes aprenden a aplicar estas técnicas, pueden optimizar sus vidas personales y profesionales y eso se debe a las técnicas de respiración que utilizan. ¿Cuáles son esas tres filosofías? La primera filosofía es práctica. Su nombre es Swaichia. Esta filosofía hace énfasis en un rango de técnica muy concreto, entre ellas la respiración, concentración y técnicas físicas, que ofrecen más energía a quien lo practica. Tanto dentro como fuera de la clase, los practicantes pueden llevar esta técnica al rendimiento en el mundo real. La segunda filosofía es de comportamiento, enfocada hacia cómo sobrellevar diferentes situaciones en la vida. Esta filosofía propone una aproximación pragmática que mejora la manera en la que nos relacionamos con otras personas. Un estudiante una vez describió la filosofía como esto va más allá de cuando el libro de One Minute Manager se encuentra con los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Me parece una buena forma de definir esta filosofía de The Rose Method. La tercera filosofía, que forma parte del método, es especulativa y propone observar la realidad a través de un set diferente de lentes, resaltando oportunidades para mejorar el rendimiento de uno mismo y ayudar a aquellos quienes practican el método de The Rose a desarrollar una visión a largo plazo. Debido a esta naturaleza especulativa, la proposición de esta filosofía se vuelve más clara a través de su estudio. Esto todo me llamó mucho la atención y lo utilicé como pilares del alto rendimiento holístico, obviamente. The Rose, del cual viene el nombre, es un autor y educador que ha escrito durante toda su vida sobre diferentes temas, incluyendo filosofía, autoconocimiento, bienestar, protocolo, nutrición y ficción. Ha escrito más de 20 libros y ha vendido millones de copias. Entonces, en los enlaces del podcast encontrarás información sobre él. El método, que es lo que más me ha llamado la atención. Y por lo cual voy a empezar a diseccionar este experimento, el experimento llamado Método Experimento Alto Rendimiento. Tal cual y como explicaba Ricardo, que es un profesor especializado desde hace años y con academias en Portugal y Estados Unidos, consta de conseguir un estilo de vida de alto rendimiento, combinando técnicas ancestrales y conceptos que desarrollan la fuerza, la potencia, la flexibilidad, el equilibrio, el movimiento, la respiración, la concentración, la relajación y también cómo las relaciones humanas entran en juego, también los buenos modales y la nutrición. Y esto, en su momento, me pareció revolucionario y un paso más allá para seguir creciendo, porque me ayudó a ver ese holísticamente hablando que no todavía había visto, pero que practicaba. Entonces, esto me ayudó a aprender y a desarrollarme como persona y profesional. Era un bello desafío. El método apuntaba a incrementar el conocimiento y la autoconsciencia. Y lo hizo. Como lo había escuchado varias veces a Ricardo y como yo lo entendía y como lo entiendo hasta ahora, es un set extremadamente completo de técnicas y conceptos para llegar a desarrollar un alto rendimiento, vitalidad, coordinación, concentración y autoconsciencia, incluyendo aprender a manejar el estrés y el cambio. En definitiva, este experimento de alto rendimiento era una propuesta y es una propuesta, sigue siendo una propuesta para la calidad de vida y el máximo rendimiento en ella. Lo que en este caso concreto utilicé el método de Eros como pilar básico. ¿Cuáles son los conceptos del método de Eros? Calidad de vida, civismo, éticas, buenas maneras, buena cultura, buena nutrición y buenas relaciones humanas. Técnicas, conciencia física, buena forma, tonalidad muscular, flexibilidad, gestión del estrés, reeducación al respirar y concentración y meditación. Aquí viene otra parte interesante, creo, por lo menos para mí y seguro, como ya estamos en el episodio 118 para ti también, practicar el alto rendimiento aumenta el máximo rendimiento en tus negocios y proyectos. Practicar solo estos conceptos y estas técnicas. Y en tu trayectoria profesional, en el deporte y en el desafío, aventuras y en tus artes, en lo que quieras. En este caso, el método de Eros me enseñó una cultura que contemplaba las buenas relaciones humanas, la mejora del potencial físico, emocional, mental e intuitivo y la realización personal. Y era justamente lo que me atraía y es por eso que decidí embarcarme en este experimento, junto con Ricardo, que era más que un desafío. Lo que en su momento llamamos el método de Eros alcanzando el máximo potencial en la vida y en el trabajo. ¿Qué es lo que buscaba en este experimento y qué es lo que puedes buscar tú en este o en herramientas similares? ¿Atención plena, presencia, estar en el momento y obviar todo lo demás? ¿Alcanzar el máximo rendimiento en la vida y en el trabajo para llegar a todavía más? En ese momento recuerdo que estaba trabajando en 12 negocios y quería lanzar, trabajé en aprender 12 especialidades y todo lo que pude hacer más. ¿Qué perseguía? Mejorar mi resistencia, potencia, fuerza y vitalidad para afrontar los desafíos y aventuras que tenía por delante. Lograr mejores tiempos y fortalecerme en la bicicleta y en la natación, puntos donde flaqueaba y sigo flaqueando, no tanto. Ahora, conseguir un equilibrio más puro entre mi cuerpo y mi mente. Llegar a un grado de autoconsciencia, el grado de autoconsciencia más alto que pudiera. Seguir perfeccionando mi estilo de vida e incluir nuevas técnicas y conceptos al set que lo hiciera más valioso y proporcionar más valor a mi comunidad y lectores a través de lo que iba aprendiendo y experimentando. Estos eran los objetivos los cuales Ricardo y yo estábamos trabajando a partir de diciembre del 2015. Ese era nuestro plan de trabajo. Tres sesiones de trabajo a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11 de la noche por Skype. Rick desde su estudio en Nueva York y yo desde donde estuviera en el mapa. España, Colombia, básicamente estuve en tres otras partes. Una vez a la semana, también estaba en Madrid, una vez a la semana fui contando impresiones, aprendizajes, anécdotas y avances del experimento y siguiendo este método a través de un cuadro de mando, a través de mis estudios cuantitativos y cualitativos. Y va pasando el tiempo. Y los resultados empezamos a verlo a las dos semanas. ¿Qué hicimos en dos semanas? Pues desde la segunda clase que hicimos y el lanzamiento estuvimos trabajando en establecer los fundamentos de lo que era el trabajo serio del método, reeducando la respiración, estimulando las mucosas internas para purificar los órganos y también los sistemas internos, ganar los niveles mínimos de flexibilidad y fuerza y aprender a cómo relajarme y descomprimir mi cuerpo. ¿Qué progresión y logros vivimos? Bueno, según Rick, el progreso era bastante bueno en esas dos primeras semanas, ya que estaba absorbiendo muy bien las técnicas y parecía que pronto íbamos a incluir conceptos dentro del proceso global. Rick me dijo que por mi ritmo de evolución en dos meses estaríamos trabajando para sobrepasar límites dentro del método y empujarlos un poco más allá. Evidentemente escuchar eso me estimulaba, me retaba y era alentador y tenía ganas de seguir trabajando. ¿Cuáles eran objetivos pasados, presentes y futuros? Los objetivos eran prepararme para llegar a clases y prácticas más fuertes y completas. Tenía también como objetivos algunos aprendizajes en el área conceptual. Igual, empezaríamos muy pronto con ello. En efecto, empezamos. Esto no era solo una práctica. Alcanzar el alto rendimiento no es solo una práctica o un puñado de técnicas, es una cultura. Por eso estoy grabando este podcast. Por eso estoy aquí. Es un estilo de vida, es un entrenamiento. Y queda mucha profundidad, y sobre todo allí, quedaba mucha profundidad todavía por alcanzar. En palabras de Rick, recuerdo y las tengo anotadas en una agenda, por eso las estoy leyendo ahora mismo. Mi objetivo trabajando contigo es alcanzar incluso un mejor performance de vida diaria deportiva, profesional y relacional. Pero para eso necesitamos primero una base. Eso es lo que me dijo Rick, y eso nunca se me ha olvidado. ¿Cuáles fueron los resultados en esas dos semanas? ¿Mayor flexibilidad? ¿Mayor equilibrio? ¿Mayor prolongación de mi concentración? ¿Aumento de mi capacidad para dejar la mente en blanco cuando intentaba meditar? Luego, más tarde, cuando realmente entré a la meditación, me daría cuenta de que no es dejar la mente en blanco. Bueno, ahí era un poco más inculto sobre la meditación. Más fuerza en el core, brazos y piernas, más energía, más osiego interior. ¿Y hacia dónde nos dirigíamos? Bueno, pienso que no había límites hacia el lugar donde íbamos, ¿no? Rick se atrevió a decir que cualquier cosa que tuviéramos en mente la podríamos hacer. Y en esa semana mantuvimos una conversación para empezar a planificar fuera lo que fuera en mente para entonces diseñar maneras de conseguirlo. ¿Qué tenía en mente entonces? Pues lograr elasticidad y flexibilidad, la suficiente como para abrirme de piernas por completo y luego cerrarlas. Importante. Llegar a la hora de meditación, completar mi desconexión de la mente y del cuerpo. Estoy hablando de 2015. Suspenderme en el aire por completo utilizando únicamente los brazos, porque tenía muy poca fuerza en los brazos, era muy débil ahí. Y pensaba que cuando llegara ahí, pues seguir empujando barreras. Fortalecer la espalda, descargar el cuello y la parte superior a la espalda. Encontrar el control para estabilizar mi cuerpo con la respiración. E implementar los conceptos de esa técnica de The Rose Method dentro de mi estilo de vida. Y mejorar los aspectos de ultraproductividad que entonces estaba escribiendo en el libro. Relaciones personales, habilidades núcleos y superábitos. Ahora, recuerdo que Ricardo me recomendaba que sería interesante que empezara a pensar en el proceso diario de conectar The Rose Method a mi día a día. Y sigo pensando que ese paso fue decisivo. Sentir cómo los experimentos, y sobre todo ese, pero en realidad todos, cambian mi rutina diaria en cómo afronto responsabilidades, desarrollo proyectos, pierdo los nervios en determinadas situaciones. Necesito sentir el control, por ejemplo, hago más cosas en menos tiempo, o cómo interactúo con otras personas. Lo que en ese día sentía era que tenía más energía. Y ahora todavía más. Más fuerza desde dentro. Ahora todavía más. Y sí he notado que tengo algo, es eso, energía. Y en ese entonces, y lo tengo apuntado, perdí como 3 kilos en mi peso, estando por debajo de los 67 kilos. Algo que no había alcanzado nunca. También sentía que mi cuerpo estaba más tonificado. Y eso me ayudó a entender la importancia de entrenamiento cruzado. Y eso era fruto de la combinación de entrenamiento, pues de ciclismo, natación, carrera con fuerza también. Y The Rose me sentía enorme. Y no puedo evitar decirte que ahora me siento enorme por 100. Y te estoy vacilando, te estoy siendo un sobrado, un prepotente. Bueno, llegando al episodio 118, creo que todo cae por su propio peso. Te voy a dejar a ti la respuesta. Lo que trato de decirte es que cuando he empezado a entender cómo empujar los umbrales de toda clase de barreras y rendimiento mío, entonces me he dado cuenta de que vivo en un mundo sin absolutamente ningún límite físico, mental, espiritual y emocional, a pesar de que los existan. Pasa la tercera semana del experimento, ¿no? El objetivo es seguir alcanzando el máximo rendimiento global en la vida, ¿no? Entre los aspectos, ¿qué hicimos en esa tercera semana? Porque te voy a diseccionar las semanas más claves. No voy a estar dos años hablándote de lo que hemos hecho dos años y luego resumen, claro. Durante esa semana conseguimos logros interesantes en términos de respiración y desarrollo de las contracciones abdominales. Porque si te explico el primer mes, a pesar de que va un poco en contra de mi filosofía, porque yo preferiría explicártelo dentro de dos años para que tengas que esforzarte por dos años, tanto tú como yo sabemos que tú no vas a estar dos años haciéndolo tres días a la semana. Pero si te digo los resultados que puedes tener a un mes vista, pues entonces igual te animo más a dar un salto hacia tu alto rendimiento, que es la idea. Y cuando te enganche ahí, ya estás enganchado, ya estás jodido o jodida. Progresión. Por primera vez, recuerdo en la clase número 10 añadimos el ritmo al proceso de respiración, porque la base, que es la respiración completa, ya la habíamos absorbido y asimilado. El ritmo nos permitía desarrollar la capacidad de retención con o sin aire, concentración y enfoque para reducir la dispersión mental. La resistencia de la respiración estaba aumentando también, pero ahí todavía necesitaba depositar mucho más enfoque en la combinación entre el movimiento del abdomen y respirar todavía más rápido. Pero recuerdo que, bueno, recuerdo no, según tengo apuntado, Rick, la progresión era bastante buena y estaba creciendo en cada clase. Rick es bastante optimista y piensa que podemos romper todas las expectativas. Así que tampoco sé de qué decir a eso. Yo creo que también, ¿no? Los logros de la tercera semana fue que alcancé la meta fijada para el número de contracciones abdominales límite que fijamos hace dos semanas y que a simple vista parecía que lograríamos dentro de un mes. 100 movimientos en un set de contracciones abdominales, por cierto. Llegué a 103. Rick me recordaba mis primeras palabras cuando empezamos esta meta, ¿no? En cuántos meses y él sonreía, tío. Él es muy cachando. El lado físico empujamos bastante fuerte en las dos últimas clases porque lo necesitaba recuperarme del esfuerzo de que en ese entonces hice una Spartan Race y todavía las secuelas que pesaban de la lesión que tuve en el golpe del Red Bull Autos Locos a los mandos con mi piloto Víctor Ronco. Nos dimos una leche monumental, monumental, que me costó fisuras en las costillas, ¿no? Trabajamos en la recuperación del cuerpo no para alcanzar nuevos niveles, sino para recuperar y en términos de recuperación funcionó bastante bien. Recuerdo que me recargué enseguida y, bueno, pude atacar, ¿no? Los conceptos estaban empezando también a aparecer naturalmente. Durante esa semana hablamos mucho sobre negocios, ideas, emprendedurismo y trabajamos incluso en algo conjuntamente que pusimos en práctica más adelante, ¿no? ¿Qué hechos y destacados y aprendizajes? Bueno, pues que compartí clase con otros alumnos en otros países como Costa Rica, con Eduard en Brasil, con Marcelo y también con otra persona en el mismo espacio físico, con Maui Durán, con la que pasé un tiempo de mi vida en Madrid y Valencia como compañera de viaje. En todas las clases también sientes mucho más la energía y alegría compartida con estas personas y luego también en el espacio físico era divertido. Estábamos Maui y yo en la y Ricardo en el Skype y había momentos de relax y momentos de intensidad y momentos de diversión. Muy interesante. La flexibilidad y el equilibrio con los ojos cerrados seguían siendo mis puntos flacos. Estábamos trabajando intensamente en la ecualización, en desarrollar el cuerpo de manera equilibrada, evitando el desarrollo del cuerpo solo en determinadas áreas. De esa manera no solo se trabajaba la fuerza de las piernas y los brazos, sino el equilibrio y elasticidad, aprovechando todas las capacidades de trabajo que el cuerpo pudiera dar porque de esa forma el cuerpo evoluciona más rápido. Adaptamos las clases al cansancio acumulado de esos días, trabajamos más elasticidad, flexibilidad y nuevas técnicas de respiración más avanzadas. Con ese método encontré niveles de desconexión más grandes que con disciplinas como el Bicram, Yoga o Pilates. La elasticidad seguía siendo mi punto débil, y todavía lo sigue siendo, pero mucho menos. Y por eso trabajamos un montón intensamente en ello. Noté, y sigo notando, ojo, una aceleración en la capacidad de recuperación debido a las técnicas de enfoque, flexibilidad de respiración que el método te da. Cada una de las técnicas que se trabajaban en la parte física, además de trabajar fuerza, agilidad y flexibilidad, tenían como meta final conocer mejor el cuerpo. Sentir más, conciencia y autoconocimiento, cosas que te llevas después del experimento. Al menos yo. Cuanto más cansado y menos dispuesto estaba para hacer la práctica, más reconfortante era al finalizar. Eso lo aprendí en The Rose y me lo he llevado. A todos los sitios. Como filosofía de vida, modo entrenamiento, no importa qué. Se empezó a trabajar también consecuencias de fuerza y flexibilidad. Mi cuerpo estaba adaptándose mejor a la elasticidad. Prolongábamos más el tiempo que permanecíamos trabajando cada técnica para ganar profundidad. Y eso se notaba en el esfuerzo y la intensidad de las técnicas. La técnica de relajación final de cada clase ya vale toda la práctica. Solo con llegar al final ya merecía la pena. El cuerpo desconectaba de la mente. Recomendadísimo. Y poder realizar las clases estando en tu propia casa y a la hora que mejor te viene es una ventaja que me marcó y que ha hecho que ahora lo haga todo en casa, que no vaya a clases de ninguna manera y que todo lo haga online. Sobre todo, ahora mismo estoy aprendiendo, estoy dentro de 100 días de Tai Chi que hago todos los días, adivina, online, con la gente de Shaolin Temple. Con el temple Shaolin de Europa. Luego hago yoga. Todo lo que hago HIIT lo hago todo online. El método de Eros es una herramienta para optimizar tu rendimiento personal y profesional. Una herramienta que meter en el set del alto rendimiento. Ya pasados un mes, le dije a Rick que me hiciera algunas preguntas. Y Rick quería medir el proceso realizado hasta el día de hoy, recoger el feedback input sobre los resultados del experimento y utilizar el experimento como caso para el libro que Rick estaba escribiendo titulado High Performance para emprendedores ejecutivos y directivos. Las preguntas que Rick me formuló eran estas. Isra. Lo que él quería saber. ¿Qué es el alto rendimiento? Y yo le dije High Performance. Pues para Ricardo y para mí compartimos visiones alcanzar todas las metas que tenemos en nuestra vida manteniendo la más alta calidad de vida posible. En otras palabras, vivir sin luchar contra el tiempo, sin malgastarlo apenas, sin perder momentos, sin perder momentos con la familia. Hay que recuperarlos con los amigos y hacer todo aquello que nos da dicha hacer. ¿Qué significa el método para ti? Era otra pregunta, Isra. Pues el método de Rose era y es para mí a día de hoy una práctica integral que desarrolla muchas capacidades de tu cuerpo. Era y es una práctica que te ayuda a ganar consciencia sobre diferentes dimensiones de tu cuerpo. Flexibilidad, fuerza, equilibrio, respiración, estilo de vida, filosofía, credenciales, que son tan importantes. El método es como una plataforma desde la cual lograr una propulsión al mismo tiempo que estabilidad mayor. ¿Y cómo de Rose Method te ayuda a alcanzar tus metas? Era otra pregunta. Pues lo que respondo, lo que respondí y respondería ahora mismo es que era como una especie de turbo que aumentó mis capacidades físicas, mi estado de ánimo, mi actitud, comportamiento frente a situaciones de trabajo, de estrés, de interacción con otras personas, de autocontrol y consciencia. Notaba cómo en mis entrenamientos era capaz de recorrer ese kilómetro extra, en mi trabajo de hacer más trabajo, de completar más tareas, de estar más confiado y seguro y determinado, más enfocado y más y mejor dirigido. Me ayudaba a mejorar mis aspectos vitales, algo que me hizo entender el enorme potencial, extensión, capacidad y alcance que puede tener el alto rendimiento mucho más allá de incluso este método. Y otra pregunta que me hizo y luego otras dos que formuló extra fue ¿qué te ha parecido el método hasta ahora en tu vida personal y profesional? Y yo respondí profesionalmente pues que tengo un mayor control sobre el estrés y sobre las tensiones y sobre la influencia o presiones que otras personas puedan ejercer sobre mí, lo cual ha llevado al estoicismo, a mi conexión con estoicismo porque esto está estrechamente ligado. Personalmente que las técnicas de respiración me volvían más apaciguado, más relajado y menos impaciente. Entonces empecé a ser más reflexivo, todo en el buen sentido y me ayudaba a visualizar la situación de manera más global como cuando alguna vez lo he practicado. Y deportivamente hablando que en esos momentos que entrenaba un montón me encontraba más ágil, menos cargado, preparado para resistir más intensidad y tanto de potencia y explosión como de carga. Y cuando digo entrenaba un montón era porque me preparaba para desafíos extensos deportivos que ahora ya no tanto, aunque voy a empezar ahora para abrir a un nuevo desafío, desafío de alto rendimiento, podemos llamar un experimento que va a combinar exposición al frío, va a combinar ayuno, va a combinar trabajo mental y va a combinar también una ultradistancia. Bueno, otra pregunta fue ejemplos de que este trabajo funciona. Bueno, profesionalmente cuando hacía algo o trataba de influir o alguien trataba de influir en mi estado emocional era capaz de entenderlo y dejarlo fuera. Personalmente, y esto ya puede hablar del alto rendimiento en sí, cada vez que siento que estoy yendo demasiado rápido practico técnicas de relajación, otras que aprendí aquí y por lo menos diez más que he aprendido fuera. Entonces, todo vuelve a su sitio y que encuentras en los podcasts, dejaré uno que se llama Hacks para poder un podcast sobre Hacks, ahora no recuerdo el título pero lo dejaré. Pues sí, deportivamente el correr me sentía más ligero, no tenía tantas cargas en los gemelos y mejora en mis técnicas y eso mismo me pasó en la natación, alcancé más metros debido a la elasticidad adquirida que la he ido manteniendo y trabajando durante todos estos años. ¿Y cómo aplicar los conceptos en tu vida? Me preguntaba Rick, bueno, pues tratando a las personas mejor, depositando más cariño en todo lo que hago, hacer las cosas con más pausa y saboreándolas más, siendo consciente de mí y de mi alrededor. ¿Cómo aplicas las técnicas en tu vida? Esto me ayudó a desarrollar la gran mañana, la gran noche y todo lo que he ido haciendo. Esta pregunta, ¿no? Porque una es cuando me levanto por la mañana y otra al acostarme y también cuando empiezo entrenamientos antes o después después de un desafío o después, antes, ahora estoy insertando micromeditaciones antes y después de las jornadas de trabajo presenciales y online. Las personas que trabajan en mi entorno más cercano pueden contarte y seguro que tú eres a lo mejor una de las que ya lo está viviendo. las técnicas de relajación después de probar yoga, pilates, vikram y meditación para mí son las más profundas, las de The Rose y porque le quiero desconectar por completo y estar en otra dimensión son muy efectivas. La base de la respiración está en desarrollarla adecuadamente. Eso fue algo que también aprendí, lo cual a día de hoy me ayuda todavía a aplicar técnicas más potentes y efectivas y gracias a eso logré una mayor fuerza en brazos, mejor concentración en la meditación y máximo enfoque en el trabajo. Ahora, para mí es más fácil que nunca evitar ser distraído en lo que hago cada día más cuanto más trabajo en estas técnicas. Los movimientos fuertes con los brazos también conseguían que mi cuerpo absorbiera rápidamente la energía y al mismo tiempo realizarlo sin aire en los pulmones mejoraba la habilidad de permanecer sin aire. En conjunto era una manera efectiva de incrementar los niveles de energía y metabolismo y si te estoy hablando de todo esto que lo he vivido en el pasado es porque si te lo traigo al presente tiene el mismo poder pero ahora multiplícalo por todo lo que tú y yo hemos aprendido por todo lo que hemos crecido. Recuerdo que llegué a la cifra de 174 contracciones abdominales cuando empecé no alcanzaba ni las primeras 30 y eso me daba mucha más resistencia y fuerza además de poner mi organismo a trabajar la evolución en términos de fuerza también fue positiva ya que era uno de mis puntos débiles ya no porque gracias a este método empecé a trabajarlo y eso estaba siendo posible debido a las técnicas concéntricas. En las primeras clases apenas podía mover lateralmente el torso y ahora mismo tengo una flexibilidad que nunca hubiera imaginado he pasado de un tronco un troncarro a un tronquito pero todavía tronco uno de los conceptos que más practiqué y sigo practicando es la autosuperación cada día sin el seguimiento de nadie es brutal esto es de las cosas más buenas que tengo y que he aprendido trabajar en mis ejercicios por ejemplo la abertura y piernas y ganar cada día un poco soy un amante pero soy un amante romántico empedernido de lo micro de los pequeños pasos auto instruidos por mí marcados sin ninguna supervisión más que la mía que es la hostia y más que la tuya que es la hostia a ti mismo me refiero o a ti misma una vez más me topo con lo siguiente es cualquier cosa que desees lograr es cuestión de disciplina autodisciplina y regularidad consistencia y coherencia supongo que a nadie le gusta dar una clase intensa de trabajo un lunes o miércoles o un viernes de 10 a 11 a mí sí aquí estoy cuando sea necesario las clases son personalizadas en ese en ese caso sí porque y debido a fortalezas y debilidades cuando tienes a alguien al lado pues trabaja mucho el estiramiento pues también descomprimías el músculo desbloqueábamos articulaciones subí más rápido de nivel del que esperaba y ahora voy a tener que apretar al stop por unos segundos pensé en ser muy orgánico y no parar mientras iba al baño pero creo que demasiado orgánico así que he estado 85 segundos en el baño y he vuelto retomo para decirte y contarte seguir con la parte de 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 subir más de subir de nivel más rápido de lo imaginado dentro del experimento ¿no? llegué a las 47 clases de experimento preparamos para incorporar nuevas técnicas concentración y meditación el trabajo fue constante y consistente muy bueno según Ricardo y me permitía pasar de clases introductorias a intermedias en casi poco más de dos meses de práctica Rick explicaba que después de los dos meses empezábamos a añadir técnicas más fuertes y desarrolladas que aquellas que estábamos realizando las novedades pues en ese en ese momento del experimento es que en la clase ya era llevada a cabo en una sola secuencia evitando interrupciones e incrementando la intensidad de la práctica incluso más el objetivo según Rick era agotarme desde el principio al final por ejemplo empezábamos a añadir nuevos ritmos a las técnicas de respiración comenzábamos a entrenar para conseguir realizar una nueva técnica de contracción abdominal en la parte física pasamos y prestamos más atención en las secuencias de trabajo y permanecí en postura por mucho más tiempo estamos hablando a partir de 5 minutos por postura de esfuerzo y empezamos a trabajar de manera más profunda la habilidad de concentración y enfoque logros en ese momento pues en el deporte mejoré mis tiempos y resistencia en carrera bajando a 4-45 minutos el kilómetro de media en distancia de 10 a 20 kilómetros en la media habitual antes eran 5-05 por kilómetro y la natación bajé de tiempos también de 24 minutos el kilómetro en piscina hasta 21 no soy un gran atleta ni nunca lo seré ni nunca lo fui creo en otra vida o quién sabe donde menos lo noté era en la bicicleta a pesar de que mi postura era mejor sí era bastante difícil para mí mejorar los tiempos como sigue siéndolo hasta ahora me sigue me sigue costando en pilates y vikram que practicaba mucho entonces también noté el cambio en posturas concentración respiración pudiendo así dar más en cada práctica el trabajo en el trabajo esas todas esas clases de los method me ayudaron a a un mejor enfoque y concentración a veces diría que una concentración radical de todo aquello que deseaba apartar o evitar de mi atención y eso era muy poderoso lo cual me ha ayudado hasta el día de hoy a desarrollar el concepto llamado o la técnica llamada enfoque radical las técnicas de hiperconciencia me ayudaron a desarrollar la capacidad de desconectar tan pronto como cerraba los ojos y algo que nunca me ha pasado nunca me llevo nada a ningún sitio cierro los ojos y desconecto ya era sentado en la silla en mi despacho o aquí ahora mismo mientras iba en un taxi o justo antes de salir al escenario a exponer en una conferencia para mí es más fácil que nunca ahora identificar qué partes de mi cuerpo están trabajando y qué otras que no así que recuperar es más fácil feedback de Rick en esos momentos pues me decía Irra estás desarrollando las técnicas y habilidades muy bien a un muy buen ritmo cada semana estamos apreciando en la práctica las diferencias de mejora estás añadiendo continuamente nuevas técnicas que te sirven para aplicar a diario cualquiera en cualquiera de tus facetas tus periodos de permanencia en postura de esfuerzo están excediéndose de forma considerable y estás resistiendo satisfactoriamente estás obteniendo más control en tu respiración más fuerza en las partes más débiles de tu cuerpo más facilidad de relajación en los músculos y el sistema neurológico y sin duda estás experimentando más confort en las técnicas menos cómodas y la intensidad de cada práctica aumenta en cada clase porque no necesitas detenerte entre ejercicio y ejercicio si hay algo digno de destacar en todo esto es que esa última etapa de la primera parte importante porque a partir de ahí ya entramos en un trabajo regulatorio fue la fuerza global de mi cuerpo que aumentó todos los tiempos en fuerza mejoraron también en postura en exigencia y en especial en tratamiento y brazos que eran mis puntos flacos pasamos de la fase pasamos la fase de metodología inicial introdujimos introducimos sistemas en la respiración mis márgenes mentales para crear arquetipos mentales que me permitían alcanzar los objetivos que fijé en mi futuro más cercano también fue algo que metimos y fue algo muy muy potente arquetipos mentales de visualización todo dio lugar con ejercicios y técnicas extremas de concentración utilizadas para reducir la dispersión mental y todos los experimentos en los que yo andaba y todo lo que me sometía y todo lo que me autosometía y de lo que todo lo que auto 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 me sometía resumiendo la resistencia flexibilidad fuerza concentración y energía que la práctica causaba en la persona que era yo el individuo en el experimento estaba ayudándome a superar fronteras que antes no lograba saltar ¿vale? pasaron ocho meses e hice otro análisis ¿no? desde que empecé a trabajar con Rick en el experimento intentar lograr mi máximo rendimiento en todas las facetas de mi vida el experimento como iba diciendo conseguía consiste y consistió y para ti puede consistir en adoptar una serie de prácticas y métodos y conceptos basados en una o muchas filosofías una o muchas prácticas una o muchas formas de ver yo creo que cuanto más lo extiendas y cuanto más lo expandas y más concreto seas al mismo tiempo que lo expandes más te va a funcionar pero en ese momento fue la filosofía de Rose todo eso solidificaría mi estilo de vida y arreglaría las fisuras que pudieran haber pasaron como digo ya eran nueve meses y después de tantos resultados el 15 de mayo decidimos ir un paso más allá en ese momento pasar de trabajar tres horas por semana ¿vale? bueno pasar a perdón pasar de trabajar tres horas por semana lunes, martes y miércoles de 10 a 11 a todos los días durante el mes un mes entero de 11 de la noche a 12 de la noche y Ricardo diseñó un plan de trabajo super high performance non-stop progresivo intensivo que me ayudó a encontrar condición física y mental más óptima posible a lograr una concentración extrema en los objetivos que marqué y así fue a aumentar mis niveles de energía que de forma irremediable impactara en todo lo que hacía desarrollar más mi consciencia aprender a ver mejor o más o las dos buscar nuevas respuestas dentro de mí y prepararme para todo lo que viniera y sobre todo para estar preparado para poder estar preparado para cuando tenga que hacer algo que sea 100 veces más grande que yo estrategia y sensaciones pues de todas las clases te puedo te puedo te puedo dar una un pequeño suma de las primeras clases pero por ejemplo en una de las clases recuperar porque lo tengo todo anotado básicamente tengo un record estrictamente de toda mi vida diseccionada en en evernote de cosas que he hecho está todo bien ordenado clasificado entonces cuando quiero ir a un experimento de este tipo te lo puedo explicar paso por paso clase 1 del 15 de mayo del 15 de mayo creo que esto fue pues en 2016 porque tengo fotos aquí y mi cuartel general todavía estaba porque en mi cuartel general ahora todas las paredes son negras y alguna gris gracias a mi hermano menos mal pero ahí estaba en blanco y esto creo que fue 2016 bueno pues la clase del 1 de la primera clase del 15 de mayo y el 2016 ¿cuál fue una estrategia y sensaciones? pues recuperación de la última aventura la Titan Desert la cual dejó importantes sobrecargas en los brazos quitando toda la fuerza de los mismos en ese día realizamos mucha técnica de estiramientos para recuperar los músculos y tendones de manera que llegar a estar como estaban antes de hacer la Titan Desert que fue una animalada que hice que fue lanzarme a hacer la Titan Desert sin tener experiencia cero en mountain bike y con una fat bike y con menos de un mes para prepararme bueno no empezamos desde cero ese día pero sí perdimos he perdido perdí mucha movilidad elasticidad flexibilidad y desde entonces pues empezamos a aumentar la intensidad del experimento con la disciplina y el compromiso de practicar cada día y con más intensidad sin excusas y sin peros el alto rendimiento al final no va sobre hacer grandes esfuerzos en tiempo de tiempo en tiempo sino en construir fundamentos consistentemente esto es algo que recuerda flexibilidad fuerza resistencia incluso coordinación a nivel físico mentalmente fuimos modificando y alterando la concentración y usando la mentalización para preparar retos proyectos situaciones más difíciles que una persona puede enfrentar tengo resumen de la clase 2 de la clase 3 donde trabajamos respiración alterna acelerada abdominales acondicionamiento físico la clase 4 también tengo un resumen respiración acelerada trabajar los brazos de la clase 5 puedes adivinarte lo que viene también trabajamos en la clase 5 la mentalización usar la mentalización para ayudarnos a recuperar antes y más rápido en los brazos y manos un proceso de recuperación sigue un curso y cuando lo aceleras mental y emocionalmente todavía se acelera más tengo los avances de la clase 7 8 entonces creo si quieres esos avances leerlo día por día lo voy a dejar en las notas de este de este podcast para que puedas leer cada día de esos días clave pero lo que voy es aquí la clave cruzar sistemas y disciplinas porque eso es lo que me di cuenta en ese mes porque combiné con otras áreas como el deporte mindfulness y wellness partes esenciales de lo que mi día a día compone mi estilo de vida a día de hoy también sobre todo a día de hoy que está llevado a la enésima potencia podría decir y y y y trabajé en actividades realizadas y eso me me ayudó a desarrollar el principio de lo que fue mi plan que desarrolló el método la técnica estelar de ultraproductividad la de hacer el trabajo importante donde parametricé mi vida durante un año entero todos los parámetros de todas las cosas que hacía al día cada día las medía a nivel de tiempo de sensaciones fue enfermizo 2016 desde agosto del 2016 a no perdón 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 desde agosto del 2015 a agosto del 2016 antes de entrar a burnyman hice esto lo cual transformó radicalmente mi vida porque me di absolutamente todo durante un año todos los días sin parar enfermizo más allá más allá más allá de ser obsesivo pero claro me ayudó a ver con una potencia una claridad una vehemencia y sobre todo una exactitud un control y un seguimiento porque tenía un cuadro de mandos que está en el libro ultraproductividad donde está todo diseccionado de toda mi vida diseccionado durante un año pues aquí llegué también en parte por esto y para acabar como resumen actualizado en hoy ¿qué te puede ayudar a lograr tu más alto rendimiento? llevo años trabajando en identificar qué técnicas y métodos y prácticas me impulsaron a mí e impulsaron a otros como los 52 super top performers que sigo en Twitter entra y mira quién sigo estos tíos son gente que he estudiado y a la gente los más de las más de 1.200 personas que han pasado por Standard Program las más de 1.000 las más de 400 personas por inconformistas las más de 500 personas por el programa de gerencia para personas en desempleo todas las personas que han pasado por mis talleres pues de hecho eso han sido mis tres últimas conferencias en Londres Madrid y Valencia sobre alto rendimiento holístico la utilidad para ti está en recopilar estos pilares que voy a compartir contigo perdón la utilidad para ti está en mí recopilar los pilares y compartirlos aquí contigo para ver si alguno de ellos podría resonar contigo y tal vez solo tal vez empujarte a adquirir e incluir alguno de ellos en tu vida quién sabe cuáles son los pilares del alto rendimiento holístico aparte de que esto es trabajar las cuatro dimensiones del potencial humano mira uno de los pilares son las habilidades núcleo que hay que tengo un montón de podcast bueno un montón creo que tres podcasts dedicados a las habilidades núcleo las habilidades núcleo son las habilidades individuales e íntimas que a cada persona le ayudan a sobresalir unos poseen algunas otros otras diferentes unas pueden ser evidentes otras más marcadas y visibles otras pueden ser lo menos y estar más ocultas primero identifique y desarrolla tus mejores habilidades núcleo y luego sé mejor que nadie en ellas esas podrían ser disciplina férrea iniciativa desmesurada riesgo consciente autoconciencia fracaso útil intento diferente compromiso vulnerabilidad elección propia you name it y el resto identifica las tuyas otro de los pilares son los super hábitos esto va más allá de los hábitos convencionales cuando eres consciente de que tus habilidades núcleo son las que son y las desarrollas para poder utilizarlas en tu día a día cuando entiendes que necesitas ir más allá a lo lejos y cuando aplicas sistemas y trabajo inteligente entonces los super hábitos emergen o emergen los super hábitos identifica y adquiere esos super hábitos necesarios para trabajar y vivir inteligentemente entre ellos permanecer humanos optimización vital deportiva personal profesional el no entrenamiento el no trabajo el no descanso decir no a diario sobresalir en cualquier cosa alimentación macrobiótica descanso óptimo deporte óptimo también tengo 2-3 podcasts solo dedicados a super hábitos además que si pones super hábitos y regarcia te saldrá en google de todo igual que con habilidades núcleo luego la ultraproductividad las habilidades núcleo de super hábitos crean un patrón de comportamiento basado en una serie de sistemas y métodos la finalidad lograr más con el mismo o menos esfuerzo sin perder un ápice de intensidad en absoluto más bien aumentándolo y tomando como base una vida completa y digna a full la ultraproductividad es la habilidad del más allá de la forma de la profundidad y el resultado mientras potencia los aspectos que mejoran la calidad de tu día a día no es sobredominar el tiempo no lo vas a poder dominar nunca es aprovechar el que tienes no es sobre echarle una carrera tampoco no no es sobre vencerle no cualquiera de estas cosas van a acabar contigo y con cualquiera es sobre piratearlo y hackearlo y aprovecharte de sus unidades de tiempo sea un pirata agente del cambio a saco luego otro de los pilares es los métodos disruptivos cuando sabes que hay que cambiar algo trabajar en algo solucionar en algo mejorar algo o crear algo hay dos maneras de hacerlo hacerlo de siempre seguir el manual y atender a la explicación o buscar una nueva forma de hacerlo estos para mí son los métodos disruptivos de trabajo es prestar atención a cómo has venido haciendo las cosas de manera distinta a lo que todo el mundo lo hace algunos ejemplos propios míos pues tengo el rediseño del éxito un método que se llama haz algo nuevo mis pequeños fracasos el trabajo inteligente y el trabajo importante componentes claves de un modelo de negocio sistema de planificación de proyectos mapa versus horizonte el ecosistema social media el framework para plataformas digitales los micro hábitos enriquecimiento exponencial y tengo otro otro podcast dedicado a esto que compartiré en las notas de este podcast y otro pilar la clave el estilo de vida porque si no creas tu estilo de vida nunca llegarás a tu máximo rendimiento ni siquiera holístico obviamente ni siquiera llegarás a un rendimiento decente un ejemplo para potenciar por ejemplo tu estilo de vida y empezar de una manera fácil es adherirte a un método como The Rose por eso el experimento que he llevado con Ricardo es tan importante y sobre todo por eso te lo he mostrado para que sea clarificador y ejemplificador ejemplificante toda una filosofía para empujar tu estilo de vida y si no esa pues el estoicismo moderno pero también necesitas incorporar de otros para generar más movimiento que sea más holístico al final un set de prácticas y conceptos y métodos físicos intelectuales emocionales y espirituales que tengan que ver con tu equilibrio en todas las partes posibles todo eso hace que 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 puedes llegar a tu high performance ¿no? porque te ayudará a crear consistencia implementando rutinas y técnicas de ejercicio que producen bienestar por ejemplo con este experimento mejorar tu resistencia emocional y física ayudarte a encontrar un tipo de paz diferente estar tranquilo trabajar más desde dentro permanencia aunque sea una tontería permanencia en posturas en enfoque en meditación eso también es es sobre trabajar todos los días dejar de respirar por la boca solo por la nariz es un gran logro para lo menos para mí y los efectos prueba los tres días y verás por ti mismo o por ti misma ni siquiera en ejercicios o momentos difíciles ¿eh? y eso quería decir que soy más consciente sobre mi cuerpo mente esfuerzo y respiración ¿no? estirar el área mental creando arquetipos de las metas que quieras lograr alto rendimiento y estilo y mejora de estilo de vida hay otras técnicas y prácticas y estrategias para catapultar tu estilo de vida ¿no? que no son complejas ni extravagantes como puedes pensar en un inicio pues descanso mindfulness establecer márgenes deporte actividades extraescolares todo lo que no es a tu actividad profesional me refiero la clave crear el estilo de vida experimental o no experimental que te permite estar presente y bailar con el momento todo esto me ha llevado a una nueva dimensión a la dimensión del alto rendimiento holístico he encontrado una correlación severa entre todo entre todo lo que hago en mi profesión en mi forma de pensar y actuar y lo que lo que me ha volado la cabeza los experimentos creados para interrumpir alterar modificar cambiar o hackear estereotipos y concepciones generales y descubrir cosas que no descubre el 98% de las personas alimentos de alimentación macrobiótica extrema 20 días en silencio 200 días buscando el rechazo he hecho 39 experimentos a día de hoy serios acabo uno de estar 7 días desquiciándome intentando desquiciarme e intentando desestabilizar lo cual lo he conseguido venía de otro 20 días haciendo lo que odio 30 días o 20 haciendo lo que odio como si lo amase y ahora estoy en uno que no voy ni puedo compartir hasta que no termine de 40 días y entonces te contaré de qué va creo que experimentar forma parte inherente del ser humano nos lleva a nuevas formas de entender de comprender de descubrir nuevos caminos a explorar los márgenes y todo aquello que está conectado con alto rendimiento holístico como decía William Blake experimentar es que la experimentación es la forma de conocimiento más poderosa que existe todo acaba aquí darte cuenta si pay attention darte cuenta de que tu rendimiento de tu rendimiento positivo negativo el nivel en el que está impacto resultados y para darte cuenta primero hay que saber que hay dentro de ti y también fuera y conocerlo muy bien y estos pilares junto al alto rendimiento holístico han sido siempre los fundamentos que sostienen todo lo que hago desde stand up program desde el micro mb inconformistas el programa de excelencia para personas en desempleo un proyecto que lanzo el próximo este fin de semana no el otro que está lleno que no hemos comunicado y si el coronavirus nos deja llamado genomae en inglés y mi programa de alto rendimiento holístico y todo lo que va a partir de ahí y también mi trabajo como consultor en marketing de impacto y como vivo yo dejo que este virus me impergne absolutamente porque solo me solo me hace vivir más despierto bailar con el momento y y estar en en el estado de de conexión con mi ser y todo eso cambia todo de más así que cuál sería tu experimento de alto rendimiento alto rendimiento holístico a qué experimento te lanzarías porque tienes que lanzar vamos a ello vamos a ello pues llegamos al final de nuevo espero que te que te haya servido si hay una sola persona a la que puedas creas que le puede creas que le puede servir por favor compártelo con ella si te animas a a compartirlo y sobre todo dejar una reseña en en iTunes para otros sería útil y y lánzate a por tu alto rendimiento holístico tus cuatro dimensiones la mejor inversión que vas a hacer en toda tu vida tienes el go vamos esto ha sido disrupts everything why is that at the end encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti 2 2 2 2 2 2 1 2 Gracias por ver el video.